¡Aplausos! 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 No pienses nada y deja bailar ¡Extraordinaria! ¡Maravillosa! ¡Más soltera que nunca! ¡Fallon! ¡Te pasaste! ¡El aplauso para Fallon de Ranibel! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡No se escucha, no se escucha! Algo que decirle a tu público ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¡Mi salta! 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 Señoras y señores, tenemos ahí a alguien en los teléfonos que está muy enojado, el ex pololo de Fallon ¡El ex pololo que está por allá! ¡Qué linda! ¡Y está la coli! ¡Fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Fuera! ¡Sáquenlo de aquí por favor! ¡Sáquen! ¡Sáquen a Gasú! ¡Esto es para adultos! ¡Sáquen al mire por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira acá! ¡Ah! ¡Ah! Saludos a los panaderos que andan allá, trajeron más raquetas Saludos, buena onda chiquillos, gracias Muy bien, vamos a escuchar a nuestro jurado Queremos escuchar la opinión filosófica de Américo Por favor Américo, adelante ¿Cuánto me pide la opinión ahora que está el Karol? Y mira, guapísima, un color pero preciso, su pelo maravilloso, graciosa ¡Que saquen a Karol! ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Guardias por favor! ¡Sáquen al muchacho! Oye, ojo, se paró, se paró, se paró Américo, para hablar ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡Mira, comenta! Si no la fue de la tierra Aguanten, aguanten Usted va a calipa Américo, te escuchamos, adelante Yo creo que como Carol todavía no se va Hay que escuchar al pueblo ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Muy bien, suficiente Falon, ídola El público te quiso tanto Y nosotros también Te milipilla con amor Falon Larraguibel, muchas gracias Muchas gracias a todos los hombres que están acá Espero les haya gustado el show Y nada, muchos besitos para todos Bien, vamos de inmediato Entonces con el Rafa Aranea Rafa, adelante contigo